Hola amigos, y nos encontramos aquí con otro video más en esta ocasión, pues les traigo la celebración que tuvimos en septiembre por el motivo de la celebración de los 203 años de nuestra independencia, la independencia de nuestro bello pulgarcito de América, El Salvador. Pues yo sé que estamos en octubre, casi por finalizar octubre, pero he estado bien ocupada y no quería dejar de mostrarles este bello video de nuestra celebración de independencia, así que como pueden ver acá, empezamos el desfile con nuestra banda, El Salvador, de más de mil integrantes. Ahí también, pues, ustedes pueden ver otro video que tengo allí, que solo es para banda El Salvador, de como ocho minutos, ahí lo pueden ver. Los separé porque vale la pena mostrar el esfuerzo de estos chicos. Y pues empezamos, como pueden ver, la celebración de este desfile con la banda El Salvador, que fue pues un espectáculo, todo un espectáculo. Y después de observar la banda El Salvador, podemos ver acá el departamento de policía, también presente en esta celebración de independencia. 203 años de la independencia de nuestro bello país, El Salvador. Acá podemos ver las fuerzas especiales de la policía. Este departamento, pues, está un poco más especializado y entrenado. También pudimos observar la policía canina, miren qué bellos, ellos también hicieron su parte en este desfile. Y, por supuesto, la policía de turismo, el Poli Tour, también desfilaron en esta bella celebración de los 203 años de nuestra independencia, de nuestro país, El Salvador. El Salvador, miren qué bellos caballos pudimos apreciar acá. Muy, muy bellos, bellos, bellos. A mí me encantan los caballos, me encantan verlos cabalgar. Y, pues, no podía faltar la policía motorizada. Y, aquí disfrutaremos de nuestra fuerza armada. Veamos. Y, pues, no podía faltar la policía motorizada. Y, pues, no podía faltar la policía motorizada. Y, pues, no podía faltar la policía motorizada. Gracias por ver el video. 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 No podía faltar la presencia de nuestros bomberos. Ese perrito también debe ser parte de los bomberos de El Salvador. y como es costumbre en todos los dos files de último pues podemos ver el departamento de limpieza de la alcaldía de san salvador haciendo su trabajo bueno amigos hasta aquí este vídeo muchas gracias por llegar hasta el final hasta pronto y